¿Qué pasa si le rompen el escudo? Mira este Vale, ¿qué pasa si le rompen el escudo a otro? Espérate Esta es de otra manera, ¿vale? Vale, tenemos ahí el Sedax Es una locura A ver, también te digo que tengo puesto los mejores accesorios y tal, pero bueno Mira, ese se salta Con su polla gorda, con nada Es increíble, la verdad es que me encanta Creo que se van a poder hacer bastantes troleos bastante guapos, ¿eh? Muy bien, chavales y caramelo Y estamos en Reimsic Amigos, hoy vamos a jugar con Kurigalanos Mejor dicho, con Scopos La nueva operadora con dos autómatas Que está literalmente, bueno, en principio Creo que va a cambiar el meta, la verdad Por cómo se juega, por cómo es, pero bueno, sin mucho más Que, mira, 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 mira como rueda Tranquilo, Terrenator, ¿eh? Sin mucho más, que decir Vamos a jugar Voy a intentar ir haciendo un poco resumen de todo lo que hace Para que está hecha, tal y cual Pero bueno Autómatas Pantheon V10 Como dato, uno se llama Talos Y otro Coloso, ¿vale? Si no recuerdo mal Tenemos una PCX-33 Que es una arma totalmente nueva Este rifle de asalto del calibre .308 Se personalizó para lograr estabilidad Y poder combatir a medio rango En manos de los autómatas Pantheon No tiene miras largas Como estamos viendo, es un personaje en defensa ¿Vale? Tenemos estos accesorios de aquí Para que lo vayáis viendo todos y tal Tengo que decir que Lo he estado jugando unas cuantas horitas y tal Ya operador Tiene una PC-229 Tiene grabas de impacto y alarmas, ¿vale? Lo que iba a comentar Es un arma que Lo que Al arma que más se asemeja actualmente Es a una G36 ¿Vale? Es decir, a este arma de as como tal Bueno, de as o de gana como tal Es literalmente una G36 ¿Vale? Vamos a ver si queréis Estoy controlando el retroceso ¿Vale? Vamos a ver el retroceso que tenemos por ejemplo En esta pared de aquí Sin controlar absolutamente nada Como veis, no tiene prácticamente nada ¿Vale? O sea, es una locura Está muy, muy bien en esta pesto ¿Ves? Podemos ahí controlar bastante bien No voy a hacer demasiado Que se me va Vale Viene de resumir O ir explicando un poquito Todo lo que hace ¿Vale? Por cierto, estamos jugando contra la IA ¿Por qué? Porque literalmente los T-Server estos No juegan ni en el dato ¿Vale? Digamos, estos de creadores No juegan nadie ¿Vale? O sea, juegan 10 como tal No me apetece estar avisando Y tener que estar como tal Pero bueno ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos dos autómatas Y como veis Podemos controlarlo a los dos En el momento que queramos Por cierto Tenemos 32 balas Y 123 en la recámara Como estáis viendo Si nos cambiamos Taca, 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 taca Este tiene la suya ¿Vale? Aunque, digamos, comparten Bueno, no comparten munición Pero sí que comparten El tema de la granada de impacto ¿Vale? ¿Para qué sirve este operador? Como tal Es para que uno Literalmente esté en el punto Y otro esté a tomar por culo ¿Vale? Porque con uno vamos controlando Por ejemplo, una zona Y con otro puede ir Por una zona totalmente contraria ¿Vale? Lo malo Que... Bueno, lo malo A ver Puntos negativos que tiene este operador Y voy a intentar ir comentándolo Y diciéndolo Segundito Mientras estoy jugando Lo malo Tenemos dos vidas No, tenemos una Pero es compartida Es decir, si ahora mismo Alguien mata a este operador Al que no está utilizándose No pasa nada ¿Vale? Es decir, no pasa absolutamente nada Pero... ¿Por qué te hablas tanto esta gente, tío? Pero si matan al operador Que yo estoy utilizando Ahí sí que muero ¿Vale? Es decir, tenés en cuenta Que el operador No, bien, ¿está gente? ¿Qué pasa? El operador que esté siendo O que esté con la transferencia Es decir, que esté siendo usado Mira, está ¿Viste? ¿Viste? Vamos a hacer una prueba Si queréis para aquí Por ejemplo Ahora mismo yo estoy aquí con el operador Me tengo que poner en la posición En la que pueda estar jugando perfectamente Aquí puedo Increíble Vale Pues de estar allí como tal Ellos me están buscando en aquella posición Yo vengo por aquí Van para andar ahora mismo Por ejemplo Vamos a cambiarnos Se me estarán buscando Pipa Vengo desde aquí ¿Vale? Puedo coger y hacer así Vale, era uno para dos Tenemos ahí uno que está tirado Perfecto ¡Sí! ¡Treme punto! Bueno, a ver También tienes una cosa en cuenta Estoy jugando a este modo Por el hecho de que Por lo dicho Es el único modo en el que puedo jugar Para jugar con alguien ¿Vale? Vamos a decirlo así En muchas comillas Como estáis viendo Podemos defender en el nuevo modo contraía ¿Vale? Eso para que lo sepáis Voy a intentar también Lo he dicho Explicar aquí en mitad de la partida Como diferentes maneras de jugarlo Una es por ejemplo así ¿Vale? Uno se queda en punto Y otro se va a romear Vamos a probar la otra Que también está muy muy bien Que bueno Pero igual habréis visto gameplays De cositas de fondo mientras ¿Vale? De hecho vamos a poner esta aquí Mira, vamos a hacer una cosita Vamos a poner esta acá Tengo que andar así Perfecto Pongo este en esta posición Por esto como veis En ese lateral a la izquierda Lo ponen rojo Tú déjame despotear ¿Por qué lo ponen rojo? Porque ahora mismo aquí No me puedo transformar ¿Vale? Dice posición inválida del autómata ¿Por qué? Porque tiene que haber un espacio Para meter el escudo Aquí sí que me deja Por eso está en blanco Y ya lo tenemos Perfecto Detalle Habéis visto que cuando me transformo Me transfiero como tal Se ve No, vamos a atarar aquí Se ve Un reflejo en el cristal Esa es Kuri Galanoso Kuri Galanoso ¿Vale? Digamos la persona Que lo está pilotando Que es esa persona Esa mujer En silla de ruedas ¿Vale? Vale Otra forma de jugarlo Como ya he dicho Es uno en punto Y otro por ahí ¿Vale? También te digo Que es más arriesgado Porque siendo romer Tienes que evitar Que te maten Pero bueno Si evitas que te maten Durante los primeros minutos Y tal Luego lo que puedes hacer Es transformarte En lo que te O sea Transformarte En Digamos en el otro Estando dentro del punto ¿Vale? O si O escondes el que está Romeando Para ir a tomar por culo Te pones a jugar Con el defensor Es decir Con el que está Dentro de un punto Y cuando veas Que están atacando O te están asediando Como tal Dentro del punto Te transformas en el otro O te transfieres al otro Que está por ahí fuera Y vienes a los enemigos Por la espalda ¿Sabes? Creo que va a estar Bastante de guapos En esa pieza Vale Vamos a ver por aquí Por cierto ¿Qué vida tienen? Como estáis viendo Es un blindaje 2-2 ¿Vale? ¿Qué pasa si le rompen El escudo? Mira este Vale ¿Qué pasa si le rompen El escudo A otro Espérate Esta es de otra manera ¿Vale? Se me locura Realmente digo A ver Son bots Vale Pero para que vosotros Veáis un poquito Cómo funciona esto ¿Vale? Vale Tenemos ahí El sedax Vale Es que bueno Esta es un poco Cochina Se me locura Porque vale Lo he hecho Están aquí Mira vais a verlo ¿Vale? O sea Este escudo Esa prueba de balas Funciona literalmente Como un escudo Perdón Como un escudo Balístico ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Siempre dejan transformarme Vale Está aquí A ver si el tío planta Seguramente me diría eso Funciona literalmente Como un escudo balístico Es decir Corre, corre, corre Ahí está Que vaquina Le he hecho Funciona como un escudo balístico ¿A qué me refiero con esto? Que al final Se puede saltar a través de él Se puede coger cobertura Se aprueba de balas Pero no a explosivos ¿Vale? ¿Quiere decir esto Que no a explosivos? Porque igual ¿Vale? Cuando te tiran Imagínate Te tiran un pepo de as Te van a romper el escudo Pero no vas a morir ¿Vale? Si te rompen el escudo El personaje Digamos El autómata Todavía no se diferenciar Cuál es Talos Y cuál es Coloso ¿Vale? Sé que uno es amarillo Y otro azul Actualmente no se diferenciar Cuál es uno y otro ¿Vale? No preocupes Porque debería jugar Igualmente más con ellos En el momento que se rompe el escudo El personaje se quedará Así igualmente quieto ¿Vale? A ti te pondrá como una advertencia De que te están pegando Y todo eso Pero bueno Gente Sigamos Siguiente ronda Por cierto Lo malo de este modo Es que literalmente No puedes elegir Ni el mapa Ni en qué bando empezar Literalmente ¿Vale? Es decir Tengo que estar entrando Y saliendo todo el rato Para que me encuentre En defensa ¿Sabéis? Un poco absurdo Pero bueno La vida es dura Vamos a meternos con granadas O vamos a hacer No venga Vamos a hacer esto Que os he comentado De uno romeando Otro en punto ¿Vale? Aunque lo he dicho aquí Va a ser más complicado Por el tema De que estamos contra la IA Y la IA literalmente Es tan absurda Como o entran todos Por un lado O van directamente Para el otro ¿Vale? Es así de absurdo ¿Vale? Vamos a quedar Con este justamente aquí ¿Vale? Como veis Ahí estoy en blanco Abajo a la izquierda Por lo que significa Que puedo estar ¿Vale? Lo he dicho Totalmente aprueba balas Ya habéis visto Lo que ocurre Cuando se le impacta ¿Vale? Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Ah mira Yo soy Ah mira Este es coloso Acabo de darme cuenta Gente Este es coloso Vale El amarillo es coloso Y el azulito Es talon 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 Si si talos Talos talon No me acuerdo Talon creo que nada Vale vamos a poner a este por aquí Y lo otro vamos a irnos fuera de punto ¿Vale? Lo malo es que nos vengan por aquí Seguramente van a venir a estela Pero bueno Vamos nosotros hacia abajo Lo he dicho Que cuando nos impactan O nos rompen el escudo incluso Se ve ¿Vale? O sea se ve por ciento Ahora mismo Si yo me pongo así No me podría transformar ¿Ah si que me puedo transformar? Ah bueno Supone que si Vale vamos a ir moviéndonos Mientras con este ¡Córrele! Vamos a quedar este justamente Aquí no puedo Porque estoy muy cerca de la pared Aquí tampoco Me cago en diez Ahí si Vale perfecto El otro Listo Obviamente tirado en el suelo No puedo porque Pues obviamente tengo que estar Agachado de pie No se ven los enemigos Pero si yo gasto una gran impacto con este En la otra yo no lo tengo ¿Vale? Se me quita el granado Vale está en el pie en piano Van a entrar por piano Bueno ya tenemos aquí sedas En serio Vale pues no tenía pensado hacer esto Pero bueno Vale Tenemos ahí a este señorcito Lo he dicho Mientras que uno está por aquí Ya vamos a saber más o menos ¿Vale están disparándole? ¿Qué está pasando? Uy Bueno acaban de coger el sedax Significa que van a entrar por acá Vale ya están entrando por aquí Madre mía Yo no soy una máquina ¿No? Me pongo por ejemplo aquí en esta posición No tengo nadie por aquí cerca Pues igual tengo otro en la izquierda No Vale ¿Qué máquina? ¿No? Tiene que haber otro más Acá vamos a ver uno al fondo No lo puedo transformar Hay que tener mucho cuidado con eso Porque en el momento que me Que me transforme De mala manera Aquí Vale 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 Nos hemos transformado en ese También te digo Obviamente te arriesgas en el momento Hostia Te arriesgas en el momento Por la cara esta estaba aquí ¿Sabes? Te arriesgas en el momento Gente que te vayas a transformar De que pues te maten en ese instante ¿Vale? O sea digamos Tú vas a morir en el momento Que maten al automata Donde tú estás transferido ¿Vale? O donde O donde ¿Cómo decirlo? O donde Kuri Kuri Ganos ¿Vale? Que es ella la mujer Está transfiriéndose ¿Vale? Es decir Si yo ahora mismo estoy En Este es coloso ¿No? Coloso Vale Si yo ahora mismo estoy en coloso Y me quiero transferir a este ¿Qué va a pasar si muere el transcurso? Como no me O sea como no me he transferido O sea como tal Como no se transfiera hasta que esté Al 100% Si matan al otro Matan al otro Me imagino ¿Vale? No lo sé No estoy de todo seguro Vale Vamos a quedar uno en punto Y con el otro nos iremos ¿Vale? Esto está muy bien por lo dicho O puedes jugarlo De la manera de Uno juega en una bomba Y el otro en otra bomba O Uno juega en En punto y el otro juega fuera de bomba O yo que sé Que puedes hacer Bastantes ingenios en ese aspecto Vale Vamos a meter esto por aquí Vamos a meter este aquí como tal Vamos a quedar otro Como romer ¿Vale? Vamos a también cerrar las puertas Bueno entonces no utiliza ni siquiera la pistola El arma es increíble como estáis viendo ¿Vale? Cero retroceso Al final la cadencia Es que es muy parecida a la J-36 Por eso no he comentado nada O sea he puesto Como ya he visto El record del principio Que no tiene Prácticamente retroceso ¿Sabéis? Vale Creo que viene por aquí por la ventana Pero entonces nos podemos poner Obviamente en una ventana O sea pero en una puerta Para hacer como si fuera eso Una puerta O sea se ha puesto De la misma manera que se pone Vale Están entrando por la otra puerta Vale Como van a estar aquí Lo que hacen es transferirme A ver si me dejan Vale Vamos a ir por su espalda A lo parkour Vale Creo que le están pegando Vamos a ver un poquito de info Vale Está justo en su espalda Vamos a ir un poquito Más de información Está justo en su espalda Lo que no sé Porque no lo mata Ahora si ves ¿Ves que le están pegando? Están disparando ¿Ves? Ahora la ha matado Como yo no estoy transferido Al autómata Yo no muero 18 balas Me ha quedado sobra Vale Hay dos más No sé desde dónde están Me ha quedado sin info Morite No se muere tú Vale Ahí está el otro Pero está bien un pequeño bug Que Shanghai Ese siempre se buguea El arma rompe bastante bien Tengo que decir Que rompe bastante bien Vamos a ir ya por el Nosotros No Buenísimo Son muy increíbles Perdón El arma rompe bastante En las paredes Vale Pues si queremos hacer Una última Por cierto gente No tenía pensado hacer esto Pero bueno Porque hay una pequeña novedad Si estás mirando abajo a la derecha Cuando estamos en ataque Actualmente tenemos Nitro Tenemos Turbo Mamá Como está la cosa Increíble De hecho tenemos un total de 3 3 de estos turbos Nitros como tal Lo tenemos en todos los drones Incluidos los de Mozzi cuando los hackean Incluidos los de Brava Incluidos los de Twitch E incluidos los de Echo A tope Tiro Tiro Vale Lo he dicho No tenía pensado hacer esto Pero bueno Ya que estamos Vamos a ganar esta ronda En ataque Y así luego pues tenemos Más chances ¿Vale? De jugar dos rondas en defensa Por lo dicho Llevo un rato buscando Partida grande Ahí ese lecho Eso ha sido un bug Se me ha apagado el monitor Es que llevo un rato buscando Y no me aparece en defensa La verdad que es increíble Está ahí A ver No hay aquí nada Increíble Increíble la I ¿Cómo los prepara R6? Si nota que está hecho A imagen y semejanza De sus De sus devs La verdad De cómo juegan ellos Cuidado que pueden estar aquí Escondidos Son unos ratas Cuidadito Plantando La primera ronda Lo que he hecho Es matarme directamente ¿Vale? Y luego he dicho Uy es verdad Que el tema de los De los drones En velocidad a tope No estaba puesto Con su somateca Eso hombre Hostia que me mato Que me mato Pensaba que tenía que rebotar Bueno o sea Pensaba que iba a rebotar Pero pues no rebotó Que guachín Vale ahora si que si vamos a defensa Lo he dicho Que no podemos elegir En el contraía este No podemos elegir nosotros Que ser Ni en que mapas Por eso antes hemos estado Dos rondas Perdón Dos veces En el mismo mapa Porque se ha puesto De casualidad Y ahora llevo un dato buscando Y no me mete En defensa Digo pues tendremos que hacerla así ¿Sabéis? Vale Granate de impacto Voy a meter la gran impacto Venga meto aquí Y otra aquí va Lo he dicho Tendría que estar haciendo las cosas De manera correcta Que si reforzando Que si no se que Pero es que es un puto coñazo La verdad Pues me quedará uno aquí Aunque obviamente Si me tiran un pepo Vais a ver como se Cuando me tiran un pepo ¿Vale? Que seguramente os haya puesto Un ejemplo y tal Pero bueno Vamos a intentar reforzar Me mola Te lo digo Me encanta la idea Me encanta la idea Que han metido Que no sea ni un hombre Ni una mujer No literalmente Son unos malditos Autómatas Tío Guapísimo Y además creo que es bastante realista En este proyecto Totalmente de acuerdo conmigo Que no es algo que Es que eso es imposible Es que eso No, no Literalmente es algo muy realista En este aspecto Me gusta la verdad No son una fumada Como por ejemplo Podría ser Diana Que por la carísima Lo del holograma de Alibi Te lo puedo llegar a comprarte Lo compro Lo de Diana Y eso es una fumada padre ¿Vale? Como que fuera Es imposible No os flipéis amigos No se flipen ¿Vale? Pero no tenemos armas secundarias Como tal Es decir Tenemos la Perdón Tenemos la ¿Qué viene? Vamos a poner una que viene Que me muero Bueno me he disparado Todo y mira Tenemos este arma como tal Me estoy disparando Ah no Mucho cuidado Esto Vamos a hacer una cosita Vale Por aquí Le he pegado ahí al cuchillito Le he pegado ahí Vamos a mirar info ¿Está bien aquí abajo alguien? Cuidadito ¿Eh? ¿Dónde vas? Guachupino ¿Dónde vas? No pues Es una locura A ver Pues bueno La idea Pero bueno Ya vais entendiendo Cómo va esto ¿No? Record el arma Es una locura A ver También te digo Que tengo puesto Los mejores accesorios Y tal Pero bueno A ver Si salta Con su polla gorda Con nada Jejeje Es increíble La verdad es que me encanta Creo que se van a poder hacer Bastante troleos Bastante guapos Lo he dicho Se puede romper Me imagino que con el martillo de sledge Con granadas Como tal Se rompe también el escudo Al final Y eso quiero aclarar Es verdad que antes lo he dicho mal No es como un escudo Creo que he dicho Como un escudo Desplegable Si es un escudo desplegable Como he dicho antes Bueno si he dicho desplegable Está perfecto Vale Creo que no sé si he dicho Escudo Balístico No lo sé Lo he dicho como en los defensores Cuando ponen ese escudo en el suelo Literalmente actúa de la misma manera Vale Vale, vale, vale Lo he dicho Uno podemos mandarlo a tomar por saco La verdad Literalmente podemos mandarlo a tomar por saco Y lo podemos utilizar para cuando vengan Como su vuelo Lo podemos utilizar para venir a los enemigos por la espalda Vale A nivel operador actúa exactamente igual Es decir Hace absolutamente todo Vale No tiene nada que digas Vale Pues de hecho no puede hacerse Porque es un robot No puede hacer directamente todo Vale Perdón que me confundo Lo he dicho Lo pone ahí de transferencia Le damos Listo Mira curigadanos Curigadanos Vale Vamos a reforzar este Para que aunque sea Vamos a quedarnos nosotros No nosotamos a quedarnos La verdad Vamos a llegar mi pana Esto podríamos reforzarlo Pero vamos a quedarnos aquí en punto Nos quedaremos aquí en punto Observando al enemigo Vamos a cerrar esta puerta Para enterrarnos Porque son muchos Y no sabemos muy bien Desde donde van a llegar Pero bueno Por cierto Espero que te hayan dado un buen like La verdad Tanto si os ha gustado Como si no Estamos aquí probando todo Y además ahí Tened en cuenta que Mientras estaba grabando esto Y haciendo todo esto Tenía que estar obviamente Con todos los vídeos del canal Y toda esa vaina Pero bueno Lo he dicho Si me matan a mi ahora mismo Nos marimos Vale Vamos a ver Mira que por rompe esto Rompe muy bien Rompe muy bien esto Vale 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 Lo que vamos a hacer Es dar la vuelta ¿Vale? Porque ya sé exactamente Donde estamos Estamos encerrados Hostia Estamos encerrados Estaba un tío aquí No sé qué Y conectamos tranquilamente O sea No sé que Cómo me pasa antes Eso es que Ha venido un nudo Mira el tío Cochino Vale Voy a estar el cochino este Cochinito Ah mira De hecho Si queremos ahora Sale la animación final Pero bueno La animación final Tampoco tiene mucho Ahí está mi amigo ¿Quién es el que falta? Sanga Ese se buguea más que nada Madre que lo parió Tío Hostia Ahora no está bugueado Mama Es que ese siempre está Pariendo como dando vueltas De hecho Le acabo más grande al cuchillo Porque está haciendo el imbécil Vale Bueno Vamos a ver esto aquí al final Para que vosotros veáis Qué es lo que aparece Aparece Creo que era Coloso Creo que era este No aparece la señora Dando voltaretas Ni nada en silla de ruedas Hubiera estado guapísima La verdad Pero bueno Pero todo ¿Qué va a pasar? Que eso me lo ha dicho Reven ¿Qué va a pasar cuando le compremos una skin? ¿Se van a poner la misma skin a los dos Estamente igual? ¿Una es diferente? ¿Una es diferente? ¿Una no? No lo sé La verdad es que no sé cómo van a hacer eso Pero bueno Mi gente Sin más Hasta aquí el gameplay Con Scopos Scopos Con Con Talos 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 era me parece Talos Me parece que la talos Si podemos verla aquí en un momentillo Ficha No sé si lo voy a poner por aquí La verdad Voy a buscar así rápidamente No sé si lo pondrá Ni idea Pero bueno No lo sé Amigos Nos vemos Adiós Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo